La FIFA y la UEFA han sacado a Rusia y a todos sus equipos de fútbol de todas las competencias internacionales. Con esto, la selección rusa queda fuera del Mundial de Qatar 2022. La FIFA y la UEFA han acordado suspender a las selecciones nacionales de Rusia y a los clubes rusos de todas las competiciones, por lo que el combinado masculino es excluido de la repesca y no estará en el Mundial de Qatar, mientras que la selección femenina queda fuera de la Eurocopa de Inglaterra y el Spartak de Moscú de la Liga Europa. De este modo, la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean selecciones nacionales o clubes de fútbol, queden suspendidos de su participación, tanto en las competiciones de la FIFA como las mismas de la UEFA, hasta nuevo aviso. Además, el organismo rector del fútbol europeo se ha mostrado totalmente unido y plenamente solidario con todas las personas afectadas por la ofensiva rusa en Ucrania. Ambos presidentes esperan ahora que la situación en Ucrania mejore significativamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos. Bueno, sin embargo, nuevamente, lo que se ve es la afectación a personas que nada tienen que ver en este conflicto, en diversidad de ámbitos, rolando una forma, acaso, de presionar, pero que siquiera importa al mandatario ruso. Es una manera de establecer un cerco y hacer que diferentes instituciones dentro del mismo país empiecen a marcar distancia con el gobierno. Lógicamente, la Federación de Fútbol Rusa mueve también mucho dinero, al igual que en el Perú. Entonces, ya tienes a un sector de la población que empieza a ponerse en contra, pero eso no es lo único que ha pasado. La Federación Mundial de Taekwondo le quitó el cinturón negro al presidente Putin. Él tenía un cinturón negro, digamos, honorífico y se lo han quitado. La Federación de Judo ha hecho lo mismo, de noveno dan, ha hecho lo mismo. Le han quitado el cinturón negro que él tenía. Hay un campeonato de volei que se iba a disputar en Rusia, me parece, que en agosto, que también ha sido cancelado. Entonces, son diferentes consecuencias que está enfrentando el presidente y el gobierno ruso por esta polémica decisión de invadir Ucrania. Entonces, es como que el cerco empieza a volverse más duro y, como tú bien señalas, no solamente afecta directamente al presidente, a todo el país y también a muchos personajes que no tienen nada que ver. Las justas deportivas no tienen nada que ver en ese conflicto, pero también se están viendo perjudicadas. Cuando se habla de la inteligencia y la capacidad de Vladimir Putin, evidentemente entendemos que él ha tomado en consideración esta respuesta internacional que iba a tener Rusia ante el ataque a Ucrania o la ofensiva que inició. Es decir, todos estos asuntos que finalmente se suman a una respuesta han tenido que ser también previstos por él en algún momento cuando se ha tenido que tomar, cuando ha tomado la decisión finalmente de atacar a Ucrania. Claro que sí. Yo me imagino que tiene que haber analizado todos los pros y los contras de esa decisión. Y como él ha señalado, Rusia está preparada para hacer frente a todos los cercos y a todas las atrocidades que se representan. Bueno, si hablamos de armamento, la capacidad es enorme, diversa y de temer. Claro, o puede ser real o puede ser también parte del ego desmedido de un líder mundial que tal vez ha perdido un poco la brújula de lo que está haciendo.